¿Cómo ha sido la respuesta del país en sí, de los ecuatorianos? Hay una encuesta que se tomó en los días siguientes a la sentencia y se habla de que un 75% de la población está en contra del juicio y de la sentencia. Pero de todas formas se ha prosperado y la justicia se ha inclinado a favor de la decisión de Correa. ¿Cuál ha sido, qué medios de defensa ha tenido el universo como medio para defenderse, para poner un tipo de contra ahí? Bueno, ha habido algunas irregularidades en el proceso, las cuales hemos venido denunciando. Entre esas de que la sentencia fue escrita en un software pirata fuera de la corte, ingresada, la cual estaba compuesta por 176 páginas. El juez que la escribió en su historia, la sentencia más grande que ha escrito en su vida, ha sido de tres páginas. Esa sentencia de 176 páginas las escribe en menos de tres horas. Entonces, lo que hemos venido haciendo es demostrando las irregularidades que se han cometido en este proceso. En la primera instancia hubo cerca de cinco jueces, cambiaron cinco jueces. Y, por lo tanto, la sentencia fue escrita por un juez no normal, sino ad hoc. En la segunda instancia, la sala estaba compuesta por tres conjueces. Los tres conjueces a los cuales nos asignaron a la sala eran originalmente otros a los cuales nos dictaron la sentencia. Por lo cual, fuimos sentenciados por tres conjueces ad hoc, puestos casi que a dedo. ¿Qué es lo que tiene planificado hacer ahora en adelante frente a este proceso? Bueno, estamos ahorita acá de reafirmar los conjueces en la segunda audiencia la sentencia. Y en el proceso en el que nos encontramos es lo que se llama casación, que va a la Corte Nacional, es decir, a Quito, donde, sea la sala 1 o la sala 2, a la que le toque, deberán analizar si es que el proceso ha sido correcto o no. Entonces, todavía tenemos unos, podría ser un mes, tres meses, hasta que la sentencia no esté en firme. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido? ¿Qué apoyo espera recibir para poder defender un poco, defender supongomente la legislación tan estricta de Ecuador desde acá, desde la CIP? Bueno, nosotros venimos denunciando lo que viene pasando en el Ecuador desde hace tres años, ante la CIP, ante organismos internacionales, y no necesariamente porque pensábamos que nos iba a pasar algo a nosotros. Entonces, en este punto, que ya somos parte, pues, de los, no solamente de los ataques, sino de una ascendencia, la CIP siempre nos ha escuchado. En esta ocasión se ha logrado, de alguna manera, unirnos a la problemática que tiene Venezuela, Argentina, Nicaragua, para, de alguna manera, empezar a hacer gestiones en grupo, porque cada vez se muestra más de que lo que sucede, en el caso de Venezuela, se está repitiendo en Ecuador, y se empieza a ver un problema regional que terminaría, finalmente, afectando, no solamente a los países estos del ALBA, sino cualquier vecino, sea Perú, Colombia. Entonces, ya empieza a preocupar, inclusive, a los que no están en estos países, a los medios que no están en este país. ¿Siente que hay una tendencia de que este tipo de regulaciones a la prensa se está expandiendo en América Latina? Es así. Y en la historia no es la primera vez. Siempre los poderes totalitarios tienden a querer controlar a la prensa para así poder, pues, callar un poco los errores que cometen, los actos de corrupción que hay, y quedarse más tiempo en el poder.